Es cierto que el aspecto general de los mercados está mejorando a pasos agigantados. De hecho, técnicamente hablando, el precio de la cotización de la segunda entidad financiera de nuestro país se encuentra exactamente en la principal zona de control, en este caso resistencia de medio plazo. Esta resistencia estuvo actuando como soporte durante muchos meses y ahora podría actuar como resistencia. Es decir, podríamos estar ante un simple pullback. Esperemos que no sea así porque sería indicativo de que las fuertes subidas del último mes formarían parte del típico rebote para corregir la extrema sobreventa y luego retomar las caídas. Por este motivo, sería bueno que cuanto antes, el precio intente superar con fuerza la zona de resistencia de los 7 euros y se mantenga claramente por encima durante varias sesiones. Gracias. 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 Gracias.